I don't care, I love it, I don't care Gracias por su fiel sintonía a la cápsula famarazzi de la prensa gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días Aquí se va a enterrar de todas las noticias más importantes del mundo de la farándula Iniciamos con Charlie Sheen Bueno, él ha dicho de que no va a beber ninguna gota de alcohol Pero al parecer tiene otro vicio que lo están señalando bastantes personas Charlie Sheen de 53 años tiene otro hábito que aún no ha logrado superar Después de haber aterrizado en el aeropuerto de Melbourne, Australia Con un cigarrillo colgando en su boca, imagínese Escondiendo su famoso rostro detrás de un par de gafas de sol La estrella de Two and a Half Men se veía mal con el cigarro en la boca Cuando cruzaba la terminal aérea La llegada de Charlie llega días después de su anticipada gira de conferencia Donde la estrella está promocionando una mirada sin restricciones a su carrera televisiva Sexo, alcohol, drogas y también su batalla contra el VIH Bueno, le comento que la matriarca de las Kardashian, Kris Jenner Está pronta a cumplir años este próximo 5 de noviembre Y su hija Kylie ya le regaló, mire, un tremendo automóvil La hija pequeña de Kris Jenner no ha podido resistirse a sorprenderla Ya con este impresionante vehículo que al margen de su potencia, calidad y legendario diseño Como lo es un Ferrari También resulta ser el deportivo que su mamá había soñado en la vida Se trata de un clásico Ferrari 488 Que como era de esperar ha asumido a su afortunada dueña en un estado de conmoción y excitación El precio de esta navecita, pues nada más y nada menos que 250 mil dólares Bueno, ¿y usted se acuerda de la actriz Liv Tyler? Sí, esa que fue la elfa que se casó con el rey Aragorn en El Señor de los Anillos Y también para ir un poquito más lejos, hace 20 años cuando salió en la película de Armageddon con Ben Affleck Pues imagínense, a sus 41 años acaba de hacer tremenda publicidad para una marca de lencería Y mire, se ve La actriz y modelo parece inmune al paso del tiempo Y para muestra esta última sesión de fotos en la que modeló Liv sería A sus 41 años, la hija del vocalista de Aerosmith, Steven Tyler Se destapó para una campaña publicitaria Con sensuales piezas de encaje, Liv Tyler es la viva imagen del estilo de vida saludable Y la autoconfianza que debe tener una mujer madura Con un labial rojo profundo que destaca sus labios La norteamericana, que fuera la sex symbol de los años 90 Luce espectacular y con una sensual elegancia Y que la verdad, luce divina Bueno, la verdad es que Liv Tyler se ve preciosa a su edad Y la verdad es que no se miraba para nada vulgar, sino bastante, bastante a su edad Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres A que siempre utilicen los productos de Ver Actitude para sus barbas Mire que ahí tienen ceras, aceite, cepillos, jabones Todo lo que usted necesita para un cuidado integral de su barba Yo se lo recomiendo, así que búsquelo en las principales barberías Y también la puede encontrar en Rufians Yo me despido hasta acá, invitándole a que nos sintonice el día de mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!